El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su gobierno pretende apresurar las acciones durante los seis años del mandato, pues no planea reelegirse. En el marco de la presentación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, sostuvo que se reactivará al campo y a la ganadería y aseguró que continuará trabajando. Atender todas las demandas que tienen que ver con el impulso a las actividades productivas y a crear empleos. Eso es muy importante, el que tiene su parcela, que es ejidatario, que es pequeño propietario y necesite un crédito para sembrar, que necesite un crédito para tener unas novionas, unas vacas, va a tener ese apoyo. Ese productor va a tener el respaldo del gobierno democrático que represento. Bueno, vengo a refrendar compromisos, a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles, que mientras el creador me dé vida o lo permita la ciencia, como quiera verse, voy a trabajar todo el tiempo en favor del pueblo.